¿Cómo se gustan? ¿Cómo están chiquillos? ¡Bien! Soy Valentina y me gustan las panteras Yo soy Mirelly y me gustan las mariposas ¡Eso! Román ¿Y qué te gusta? Los trenes Los trenes Chuchu Y me gustan los jugos Yo soy Manuel y me gusta la bicicleta Soy Micaela y me gustan los perritos Yo soy Paul y me encanta el mar Eso nadador Yo soy Gianmarco y me gustan los autos Buenas Yo me llamo Andrea y me gustan los gatos Yo soy Martín y me gustan los pasos ¡Eh! ¡Patronauta! Yo soy Víctor y me gusta el calde ¡Ah! ¡Buena! Stephanie, me gustan los libros A mí me gustan los pumas Yo soy Pamela Y me gusta... A ver, me gusta todo el tren El trenqui Yo soy Carla Yo soy Carla y me gusta pasear Soy Soneida y me gusta la montaña ¡Eh! Soy Chelsea y a mí me gusta la montaña Nevada ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! 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 Tenemos que educar desde la buena onda ¡Claro! de la buena onda, ¿cierto? ¡De la buena onda! ¡Hola! 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 ¡Gracias! No importa si al final lo edito. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con los cabros? Son todos raperos Mitácora del día de hoy Domingo 15 de agosto Mirador de cóndores Saluda, Román Hola Los chicos recogiendo basura Me dando un poco más de conciencia Habla, vale, habla Estoy hablando chica ¿Qué tienes que decir Caif? Hey yo Aquí en el cóndor Aquí estamos por testadores ¿Qué número es para acá? Oh, pero eso no tenía que salir Hemos visto varios cóndores ¿Qué pasa? Manu, ¿cuánta basura ha recogido? Mire Ya cumplí mi cuota Mire ya ¿Cuánta basura ha recogido? Muy bien A ver aquí Ah, algo, algo Hay algo Es lo que comió Es lo que comió A ver ¿Usted cuánta basura ha recogido? Algo rojo Muy bien Gracias Las chicas sacándose fotos Qué risa ya Te gusta la risa porque comí Ah, así como a la chica niña Give me your, give me your Así lo pasamos acá en... Allá los chicos Perdón Estamos haciendo la bitácora Bitácora del día de hoy 2034 metros ¿Qué andamos haciendo chicos? Limpiando Allá los chicos, ¿cómo están? Bien Eso ¿Cuánta basura llevan? Un montón Un móvil Era la bitácora Era la bitácora Ya espera Ya va Ya se va ¡Señor! ¿Qué at'a por? ¿Qué vean los chicos? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están viendo? ¡Suscríbete! Ay, mejor está viendo Coatz La salida fue un éxito, la pasamos super, logramos el objetivo de llegar al mirador. Todo bien, todo junto, así que feliz con tu papá. Se logró la misión. Más que uno, no te lo lograron. Ahí anda empeorciendo basura. Ahí, miren. Oye, muestra tu basura. Mira. Basura externa. Que bien. Mucho, acá se volvió. Y aquí se pueden tomar fotos. Aprovechen, aprovechen, que nos vayamos. Mira tu cámara. Mira la cámara. Es la pantalla. Mira la cámara peleando hasta ahora. Besos. Mira el tema. Alimento para los pies. Claro. Si es que fuera cierto. Ya chicos. Ya veía. Así mismo puedo entrarle. ¿Cómo se puede ver? ¿Ah? ¿Cómo se puede ver? Encostrate tu teléfono. ¡Dale el mundo! Sí. Si no lo encontráis en el... ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Sí. Sí. Ay, también. Va a ser alguna idea. ¡Ah! ¡Ven acá hasta el camino! ¡Qué le dañé! ¡Qué le dañé! ¡Qué le dañé! ¡Pedritas, pedritas! ¡Ja, ja, ja! Ya me voy a volar. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué le dañé! ¡Qué le dañé! ¡Tien va a ver con la mierda! ¡Qué le dañé! 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 Y ya está, ya está, la piedra en el fondo No, ya está, no quiero niña, me cae ya remitado No, ya está, no quiero niña, me cae ya remitado ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! 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 ...